¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que nos siga a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha sucedido. Firman convenio 3 de los 4 municipios metropolitanos para compartir información e incluirla en el sistema de información y georreferenciación para la prevención y combate al delito, que ya se instrumenta en Huimilpan, Corregidora y el Marqués. Consiste en un modelo de captura de datos en tiempo real de las acciones delictivas que podrán consultar los tres municipios y deberá servir como plataforma de antecedentes, así como para la aplicación de acciones preventivas. El sistema va enfocado a la zona metropolitana, sin embargo, en el caso de Querétaro se les presentó y a la fecha no confirmaron su inclusión. Luego de que la presidenta municipal de Huimilpan, María García Pérez, se registrará como candidata a una diputación federal, el de Corregidora, Antonio Zapata Guerrero, para una diputación local y el alcalde de Querétaro, Roberto Loyola, para la candidatura a la gubernatura, el único presidente municipal de la zona metropolitana que termine los tres años de su administración será el de el marqués Enrique Vega Carriles, quien dijo desde el principio no buscó participar en ningún cargo de elección popular, ya que aseveró su objetivo es cerrar la administración y entregar cuentas. El proceso electoral que está próximo no debe entorpecer o retrasar los trabajos para la creación del programa estatal para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición de personas en el Estado, sino por el contrario deben acelerarse los trabajos para que durante este mes de febrero sea aprobado, señaló el diputado local panista Luis Bernardo Nava, integrante de la comisión encargada de realizar dicho programa. Se deben tener en condiciones óptimas los sistemas de desalojo de agua de la zona urbana para evitar daños por la temporada de lluvias, señaló Amadeo Lugo, el director de la Unidad Municipal de Protección Civil. Las obras que se realicen en la presa del Salto en Santa Rosa Jauregui y el bordo del Lago Norte en el Centro Sur ayudarán, dijo, a que no haya escurrimientos en zonas cercanas. Continuarán las acciones para detener el proyecto del Banco de Alimentos que se ubique en la colonia Universo 2000. En conferencia de prensa, vecinos de esta colonia indicaron que acudirán a la reunión que tienen programada para el 12 de febrero con autoridades municipales. Dijeron que no pretenden llegar a un acuerdo con las autoridades, sino que buscan detener el proyecto. Personal de la Unidad de Protección Civil del municipio de Querétaro clausuró un inmueble comercial ubicado en la calle Nicolás Campa, número 12, debido a que era un riesgo para los trabajadores de ese negocio porque el techo estaba deteriorado. Fue después de una denuncia ciudadana que acudieron a verificar las condiciones en las que se encontraban. Se requieren reformas a la ley de salud en el país para impulsar acciones como la creación de un atlas de los hospitales, unidades médicas y laboratorios, así como para abrir espacios que permitan a las enfermeras tener su consultorio para brindar servicios de salud, indicó José Rodolfo Vega Hernández, director general de la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política. El cambio de custodia es la sanción que se aplicará en caso de que sea comprobada la manipulación hacia los menores por parte de familiares para poder convivir con ellos tras el divorcio de los padres. Esto al ser reformado el artículo 447 del Código Civil del Estado, explicó el diputado panista Germán Borja García. El Senado de la República investigará la licitación del tren de alta velocidad y la indemnización que pretende la empresa china Railway, aseguró la senadora Marcela Torres Peinberg, quien dijo que es un insulto a la inteligencia de los mexicanos el nombramiento del nuevo secretario de la Función Pública. La legisladora se refirió a la demanda que presentó la empresa que ganó la licitación del tren México-Querétaro, la cual solicita se le paguen los daños causados por año y medio de trabajo realizado en nuestro país para competir por esta obra. Patricia Mastache Villalobos, quien dijo representar a un grupo de 160 socios de la Caja 30 de agosto, señaló que las autoridades estatales siguen sin darles información sobre dicha institución para saber dónde quedaron sus ahorros y además reiteraron que es ilegal el FIPAGO, ya que aún no concluye la auditoría necesaria para realizar el proceso. Un autobús de pasajeros que se volcó en la comunidad de La Llave dejó como saldo 14 personas lesionadas. Al lugar acudieron los servicios de emergencia que rescataron a los pasajeros y los trasladaron a hospitales cercanos. Luis Enrique López Anaya, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, explicó que el incidente se originó porque el conductor maniobraba presuntamente a exceso de velocidad. Le recuerdo que puede consultar la información nacional e internacional del periódico Excelsior encartada en el periódico AM de Querétaro. Por cierto, el portal de Excelsior está informando que Obama confirma la muerte de una estadounidense, una joven estadounidense retenida por el Estado Islámico. En tanto, la información del país señala que maestros de inglés enseñan el idioma, pero resulta que no lo saben. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de las redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo corte informativo.